La bahía de Guanábara está en el corazón turístico de Río de Janeiro, por lo que no es una zona marginal. De hecho, ahí es donde se asienta la zona más rica de la ciudad. Si desde la distancia el paisaje se presenta majestuoso, de cerca el agua emite un olor putrefacto y transporta partículas de contaminación que dejan un rastro negro. Los expertos aseguran que el agua está contaminada no solo por desechos de todo tipo, sino también por una superbacteria resistente a los antibióticos. El Instituto Osvaldo Cruz de Río de Janeiro hizo saltar todas las alarmas al afirmar que detectó en ríos que desembocan en la bahía de Guanábara la presencia de bacterias que podrían provocar la hospitalización de humanos. En esta bahía, en agosto de 2016, se deben disputar varias pruebas olímpicas de vela. Las autoridades han desplegado decenas de pequeños barcos y han instalado filtros en la desembocadura de algunos ríos, pero no logran atajar la contaminación que desciende por algunos de los 50 ríos que, en su mayoría, son utilizados como vertederos y desembocan allí. Defienden que durante los próximos 20 meses se llevarán a cabo trabajos para descontaminar en un 80% el agua y lograr que las competiciones se lleven a cabo con éxito. Pero los atletas se muestran pesimistas al respecto y responsabilizan a los políticos de inacción. La Alcaldía de Río de Janeiro defiende que las de 2016 serán las olimpiadas que mayor legado dejen a la ciudad sede en la historia de los Juegos Olímpicos y rechaza modificar el lugar de las pruebas de vela, pues asegura que la bahía de Guanábara será recuperada. Organizados del 5 al 21 de agosto, en los Juegos de Río deben participar 10.900 atletas de 204 países en 42 competiciones deportivas. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal, Notimex.